Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión fuimos a visitar los tacos Gallos, en la esquina del Sabor, Oriente 229 y Sur 4 en la Colonia Agrícola Oriental. Aquí te dejamos las imágenes de nuestra experiencia. Guante y Mimosa, sitios de interés. Unos riquísimos tacos de cabeza de res y un consomé con refil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!